¡Ayuto de misión! ¡Ayuto de misión! ¡Ayuto de misión! ¡Ayuto de misión! ¡Mindustria! ¡Fazura! ¡Optola! ¡Nir Vince! ¡Fazura! ¡Optola! ¡Apescáis a patistas sobre los napuros y la mentira! ¡Que sí, Rubita! ¡Que sí, que le fumora! ¡Que sí, que le fumora! ¡Que te la hacen! ¡Aquita, sois patistas! los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! Con Barónati te va a pasar a donde vayas los iremos a buscar. ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Olé, olé! ¡Olé, olá! ¡Gracias!